Cielo, ignoras las noches que yo triste pasaba Como tú dices que lloras, es porque tu orgullo se ha sobrepasado Comprendí que no hay tiempo que sobre, debo hacerme a tu lado pronunciar tu nombre Aunque aquí haya un corazón que llore, el curso de mi alma lo detendrán tus amores Como ya ves, perderé